Amén, gloria en nombre del Señor, aleluya, gloria en nombre del Señor, primeramente vamos a orar, amén, gloria a Jesús, aleluya, santo eres Dios, mi alma te adora, también pedirle a mi hermano Edward que él haga la oración de la oferta en esta hermosa mañana del Señor. Padre, bendemos delante de tu presencia, mi Dios amado, Señor, tú conoces la causa, tú conoces la necesidad, mi Dios amado, Señor, tu palabra dice que tú bendices el dador alegre, Señor, mira que van a recoger, Dios mío, Señor, que tú suplas, Dios mío, el que tiene y el que no tiene, Padre, Señor, que sea tú que te glorifique, Dios, todo eso te lo pedimos en nombre tuyo, nombre que es sobre todo nombre, electo para la ira, pero grande misericordia, Dios, Señor, gracias, porque solamente tú te la mereces, Dios, amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor, y vamos a cantar ese corito que habla de que le pedimos al Señor que nos dé fe, gloria al nombre del Señor, más fe, gloria al nombre de Jesús, para creer lo que hemos pedido, amén, gloria al nombre de Jesús, y mantenernos, gloria al nombre del Señor, pueden pasar a través de su ofrenda, aleluya. Dame fe, oh Señor, dame fe, 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 dame fe Y dame fe, o Señor, ya me fe Ya me fe, oh Señor, yo te lo pido Y la me veo, Señor, la me ve, la me veo, Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que nos ven, aquí no hay que tener Todavía cada otra la me ve, porque hay cadenas que nos ven, aquí no hay que tener Todavía cada otra la me ve, y la me veo, Señor, la me ve La me veo, Señor, yo te lo pido, y la me veo, Señor, la me ve La me veo, Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que nos ven, aquí no hay que tener Todavía cada otra la me ve, porque hay cadenas que nos ven, aquí no hay que tener Todavía cada otra la me ve, y la me ve Yo vengo contra ti, es el nombre del Señor. Yo vengo contra ti, yo me mando a la balita. Yo vengo contra ti, es el nombre del Señor. Dios va a desesperar hoy en mis manos. Y yo te desprenderé, y yo te desprenderé. Porque Dios me hará hoy en mis manos. Y toda la fiesta sabrá que Dios te recorre. Yo vengo contra ti, yo me mando a la balita. Yo vengo contra ti, es el nombre del Señor. Yo vengo contra ti, yo me mando a la balita. Yo vengo contra ti, es el nombre del Señor. Dios va a desesperar hoy en mis manos. Y yo te desprenderé, y yo te desprenderé. Porque Dios me hará hoy en mis manos. Y yo te desprenderé. Oh, Dios me hará hoy en mis manos. Dios me hará hoy en mis manos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!